El estreñimiento es una condición molesta que se caracteriza por la dificultad para evacuar. Algunas personas con este padecimiento se acostumbran a él y lo consideran un problema trivial, por lo que evitan acudir a una consulta médica. El especialista recomienda algunas medidas para controlar el estreñimiento de manera natural. Tomar de 1 a 2 litros de agua al día. Ingerir líquidos calientes por la mañana. Agregar a la dieta diaria cereales. Consumir frutas y verduras ricas en fibra natural como la papaya, el melón, la sandilla, el mango y la ciruela pasa. Evitar alimentos que absorben el agua como los astringentes y que favorecen el estreñimiento, la manzana, el plátano y la pera. Efectuar una rutina cotidiana de ejercicio. El sedentarismo vuelve lento el tránsito intestinal. Una visita a tiempo al consultorio te hará sentir mejor y evitará complicaciones que pueden provocar infecciones, como la absorción de toxinas desde el intestino ante la acumulación de materia fecal, o la aparición de hemorroides o fisuras anales que aparecen ante el esfuerzo excesivo al tratar de evacuar y que puede terminar en una cirugía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!